Lo que está sucediendo es que las empresas no han cobrado porque no hay dinero que hayan remitido nación por las obras que tiene la obra pública. El aporte que también realiza la provincia tampoco ha pagado por una cuestión lógica que es la situación de crisis en que estamos pagando. Estamos para pagar un sueldo, estamos para pagar la obra pública. Y me parece que hoy hay un juego de intereses donde las empresas dicen bueno, si antes de poner otra garantía, ¿por qué no presionamos un poquitito y que vaya a los tipos de la UOC que la rechamaría sobre la pelota de la provincia? La realidad es que la provincia hoy está sin un solo peso porque está pagando el descubierto del banco para poder haber pagado los sueldos del que pasaba. Y la UOC podrá estar acampando en los próximos cuatro meses que el ciudadano hará lo que tenga que hacer. Ahora, si cree que con el acampe va a lograr que la provincia ponga en falta no porque no tiene que destacar. Y las empresas en algún momento van a tener que volver a la actividad porque si no van a tener que cerrar la preciana. La provincia tiene un déficit de casi 100 millones de dólares. Entonces con el pago de la guinada no tiene un descarce brutal. Y ese descarce al mes nos va a llevar puesto en el sentido de que nos van a faltar, nos van a faltar 1.200, 1.300 millones de pesos para poder pagar los sueldos. Y esas 1.200 millones de pesos no los conseguir jamás. Pero no los conseguir jamás. Y si lo llegas a terminar de conseguir, lo vas a conseguir a fines de enero. O sea, que no se terminan de pagar los sueldos a fines de enero. Pero te van a faltar 1.800 millones de pesos que es la masa salarial para pagar en febrero. Entonces ahí entras en un descarce que no nos funciona más. Entonces entramos a Santa Cruz. Vamos a pagar los sueldos del 20 al 30 del mes siguiente. Por lo menos una parte de mi gabinete eso tomó conciencia de que Ah, mira, es cierto lo que Pablo Oca le venía diciendo. Si van con eso. Un año. Era generoso decía. Pablo Oca, si un año le venía diciendo esto. Le decía, no, esta es una cosa de este boludo. Le quedan de bolsa. A mí lo que me resulta más gracioso es que me llaman todos los 10 personas que no tienen nada que ver con la política de cualquier lugar de la provincia felicitándonos por las medidas que estamos tomando. Ahora, los únicos que no entienden esta situación son aquellos que están ligados a la política. O sea, no lo entienden los legisladores de Frente de Madre Victoria, no lo entienden los sindicatos, no lo entienden. O sea, no lo entiende el mundo que está ligado a la política. Pero la gente lo entiende. Gracias.